Tú como profesor no tienes derecho ni autoridad para decirle a un alumno que no puede hacer nada en la vida. Pepe Problemas 2014 Sí dudes, vieron el título del video, y puede que sea un poco obvio el contenido de este mismo. Pero bueno, este video lo hago porque aunque no lo crean sigue existiendo gente que le pone etiquetas a las personas, en especial a las que nos gusta el rock, o sea, los mentados estereotipos. Y para eso estoy aquí chicos, para informarlos un poco y para que no sean pende... Para eso he hecho una lista de las que yo considero los estereotipos más usados o gastados que la gente usa para la gente que nos gusta el rock. Ok, creo que ya hablé suficiente, así que a lo que nos truje, checha. Primero estereotipo de esta lista, la guitarra eléctrica solo es para el rock. Es como que el estereotipo más ignorante de todos los tiempos. Si bien yo sé que es un instrumento esencial, no es tampoco como que solo se use en el rock, digo, pues las guitarras no son diseñadas para tocar un solo género o algo así. Otro estereotipo vendría siendo ese de que nos gustan todas las bandas y subgéneros del rock. Y simplemente no. Eso es igual de real que uno de los casos del programa de Laura Voz. Por ejemplo, a mí no me gustan bandas como Metallica, Nickelback, Rammstein, entre otras. Tampoco me gustan subgéneros. Sí, ya sé que es metal, pero el metal nació del rock, so... Stay the fuck out. El death metal y black metal. Un estereotipo bastante sonado. Yo diría que en exceso es ese de que no escuchamos otros géneros. Es una gran mentira, ¿saben? Si bien es como que mi género de música favorito, no es el que escucho siempre. A mí no escucho pop, electrónica, tribal, entre otros. Este estereotipo lo puse porque al parecer un amigo, bueno, un conocido, tiene ese pensamiento aparente. No voy a decir su nombre para evitar evidenciarlo, pero se llama... El rock es música agresiva. Y bueno, esto depende de qué corriente del rock escuches. No todo el rock es agresivo. Por ejemplo, el rock de The Strokes es muy diferente al de una banda de hardcore. Este estereotipo que voy a mencionar es uno de los que más me molestan. Si te gusta el rock, odias el pop. Dudes, esta clase de pensamientos son típicos de un adolescente, pues no necesariamente wannabe, pero sí adolescente. Dudes, antes de finalizar este video, les quiero dar, pues, un consejillo para que se pongan felices. Si escuchas rock y es tu género favorito, y tus amigos se burlan, o usan alguno de estos estereotipos contigo, pues recuerda que estás en todo tu derecho de decirle, estás bien pende... o de romperle toda su pu... o darle una invitación para ir a chin... Guau, he dicho demasiadas groserías en este video. Pero en fin, lo corregiré para el próximo. Pues, Dudes, el video acabó aquí. Si te gustó y aparte quieres salvar a un lagarto con fuego en la cola, pues dale like. Si quieres tener a este fontanero en tu pantalla en este momento y en este minuto del video, pues suscríbete. Si quieres ser un maestro Pokémon, comenta y comparte este video. Y si quieres ser un superhéroe que salva a todo el mundo, pues haz todo lo ya mencionado. Bye, Dudes.